Bienvenidos queridos amigos, estamos en Católiclic, el informativo de la Diosis de Granada en Colombia. Hoy es viernes 16 de octubre del año 2020. Bienvenidos a estas notas informativas de la Diosis de Granada y de la Iglesia Católica en el mundo. Les contamos en primer lugar que este domingo 18 de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, jornada a la que el Papa siempre envía un mensaje y nos invita a orar por las misiones en el mundo entero. Al inicio de este mes de octubre, dedicado tradicionalmente por la Iglesia a la labor misionera y con motivo de la fiesta de Santa Teresa de Lisiex, patrona de las misiones, Monseñor Protas Ruanwa, arzobispo Tanso y secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, comenta, los misioneros están ahí, junto a los que sufren, más aún con el impacto de la crisis global. Este es el momento propicio para la misión. Hoy estamos llamados a anunciar y llevar el amor de Dios, sobre todo donde hay sufrimiento, indigencia, desesperación. Hablando del tiempo de preparación para la Jornada Mundial de las Misiones y del compromiso garantizado por las obras misionales pontificias en todo el mundo, el arzobispo de Ruanwa, citando el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones del año 2020, titulado Aquí estoy, mándame, Recuerda que en un contexto profundamente marcado por la pandemia del COVID-19, no debemos desanimarnos porque la misión no es fruto de la capacidad humana, sino que pertenece a Dios. El Espíritu Santo es protagonista. El Señor es el que toma la iniciativa. Envió a su Hijo Jesucristo y hoy envía a todos los bautizados. En la Iglesia Católica Colombiana nos alegramos porque en estos días, el 21 de octubre, se celebra la memoria de Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana. El 21 de octubre, la Iglesia Católica celebra a Santa Laura de Santa Catalina de Siena, quien sirvió a Dios en medio de los indígenas. La madre Laura Montoya, Upegui, es la primera santa colombiana y solía decir, Destrúyeme, Señor, y sobre mis ruinas levanta un monumento para tu gloria. Santa Laura nació en Jericó, Antioquia, Colombia, en el año 1874, en una familia muy cristiana. Cuando tenía dos años, su padre fue asesinado en una época dura para el país y su familia quedó en orfandad y pobreza. En medio del dolor, aprendió la importancia del perdón. Un día, Laurita le preguntó a su madre quién era esa persona por quien rezaba siempre y ella le respondió que era por aquel hombre que asesinó a su padre. Siendo joven, estudió para ser maestra y así ayudar en el hogar. Pero no faltaron las incomprensiones e incluso calumnias que mancharon su fama. Es así que, golpeada por los problemas, Laura encuentra refugio en la oración y pudo continuar su tarea pedagógica convirtiéndose en una líder de su tiempo. Los restos de la santa colombiana descansan en el Santuario de la Luz, en la ciudad de Medellín, en el que se puede visitar la habitación donde ella pasó los últimos momentos de su vida y se pueden observar varias de sus reliquias. Santa Laura Montoya ruega por nosotros. Y en notas muy importantes de nuestra diócesis de Granada en Colombia, recordamos que este martes 13 de octubre, el padre Henry Gutiérrez Cortés fue sepultado. La diócesis de Granada en Colombia acompañó en su Eucaristía de Exequias, Monseñor José presidió esta celebración y varios de sus compañeros sacerdotes acompañaron en el último dios hasta dejarlo en el cementerio. Este martes 13 de octubre, la diócesis de Granada celebró la Eucaristía de Exequias del padre Henry Gutiérrez Cortés, quien retornó a la casa del Padre Celestial. El clero de la diócesis de Granada estuvo presente en sus exequias y entierro. El padre Henry fue vicario parroquial en el Divino Niño en Granada, desde donde impulsó la fundación de la Capilla San Juan Pablo II, que hoy ya es parroquia. Después de estar al frente de esta fundación, fue nombrado párroco en el municipio de La Uribe, Parroquia María Madre de la Iglesia, donde estuvo los últimos años. Allí, en los últimos meses, su salud se debilitó, motivo por el que la diócesis pidió y elevó oraciones por su pronta recuperación. Después de varios días de enfermedad y de lucha, partió a la casa del Padre Celestial. Su deceso se dio un mes después de la muerte del Padre Franz Paolo Luna, quien fue ordenado sacerdote el mismo día que el Padre Henry. Encomendamos a Dios su Pascua y su eterno descanso, al mismo tiempo que elevamos oraciones por su familia y por todo el clero de la diócesis de Granada en Colombia. Y por último, queremos recordar a todos nuestros sacerdotes que en este mes de octubre han celebrado su vida o lo van a celebrar, lo mismo que el aniversario de nuestro obispo. Estos son los cumpleaños de este mes. Este mes de octubre, varios pervíteros han celebrado su vida. El Padre José María Marín Rocha, en San Juan de Arama, cumplió años el 2 de octubre. Nos alegramos con él, lo mismo que el Padre Guillermo Márquez, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la Culia, los festejó el 4 de octubre. Felicitamos también al Padre Virgilio Maecha, que desde Puerto Lleras Parroquia Nuestra Señora del Carmen, dio gracias a Dios por un año más de vida el 9 de octubre. El Padre Darinel Mejía, en Fuente de Oro, cumplirá años el 22 en su parroquia San Antonio de Pauva. Y en Jardín de las Peñas, en Mesetas, en la parroquia Divino Niño Jesús, el 28 de este mes celebrará su vida el Padre Omar Barrera. Lo mismo que felicitamos al Padre Didier Martínez, que le da gracias a Dios por su cumpleaños el día 31 de este mes. Por su parte, Monseñor José Figueroa celebró su aniversario número 18 de ordenación episcopal, este lunes 12 de octubre. En varios momentos, sacerdotes y laicos han manifestado su saludo, su oración y felicitación a nuestro Obispo Diosesano. Le pedimos al Todopoderoso que acompañe a todos nuestros sacerdotes, a nuestro Obispo, los bendiga en su salud y en el ejercicio de su ministerio. Bien, y esto es todo por hoy en Católiclic, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia. Les recordamos que nos pueden buscar en nuestras redes como diócesis de Granada en Colombia. Síguenos para que estemos unidos en una sola familia diosesana de la diócesis de Granada en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!